Este proyecto nació el año 2018, al principio como una idea de hacer un disco compilado de las compañías, un trabajo que hasta esa fecha no se había realizado, que era hacer profesionalmente un producto fonográfico donde rescatara bandas y proyectos solistas de diferentes estilos, desde ahí nace la génesis de lo que es el disco desde el otro lado del río, pero posteriormente a eso, junto a Joao Belvedere y Aldo Valenzuela, comenzamos a trabajar en lo que fue el documental, un documental que nosotros teníamos como objetivo que rescatara la identidad del sector de las compañías, un sector popular de la cuarta región, un sector urbano importante, tanto en densidad, demografía, cultura, todo lo que se hace en arte en este sector, por lo tanto a partir de ese disco comenzamos a rescatar las historias de los músicos de ese disco y terminamos haciendo un documental que se presentó acá mismo en el sector con más de 100 personas y luego lo pudimos presentar en Barcelona, lo presentamos en Leipzig, Alemania, para la comunidad chilena en Suecia, también lo presentamos en Ciudad de México y en Bogotá, Colombia. Para nosotros ha sido un orgullo, un honor poder llevar a las compañías a otros sectores, hablar de la segregación cultural. Hoy por la noche tenemos un lleno total acá en la plaza, si ustedes se dan cuenta, hay familias, hay niños, hay tercera edad, hay gente que viene a compartir, viene a disfrutar la noche, la gente se ha portado excelente, tenemos emprendedores, emprendedoras, entonces para nosotros es un orgullo mostrar lo que es ser del barrio, las compañías, lo que es ser de este sitio. Nos damos cuenta que las autoridades no han venido esta noche a este lugar, pero la gente asistió, que es lo más importante, por lo tanto, ahí nos damos cuenta que la autogestión, el moverse, el tener las ganas, el crear, son mucho más grandes que todo lo que es lo mediático que se ve de pronto, la foto que puede ver en redes sociales, esto es mucho más grande, por lo tanto desde el otro lado del río cumple su objetivo, se cierra un proyecto tremendo, con la agrupación de músicos de las compañías ya son más de 10 años de trabajo, esta es la sexta versión de un festival que ha traído a Tata Barahona, que han venido los Mox, que ha venido de Gañas, que ha venido los Miserables o esta noche, que ha venido Matías Chinasqui, entonces además de un montón de bandas históricas como Audio Anestesia, Tumbo Lacatome, MP3Z, Algo Palamente, Coque de Magnolia, Pastilla de Menta, Chaymanta, entonces son muchos artistas también los que han asistido a este festival y para nosotros nos llena, se nos hincha el pecho de orgullo de este trabajo que hemos realizado, no solo nosotros sino con la comunidad que responde a lo que hacemos nosotros, por eso desde el otro lado del río demuestra que el barrio de las compañías es un barrio de gente trabajadora, un barrio de gente que es la serena, entonces estamos muy contentos de este festival esta noche. ¡Gracias!